Se mueren los dos hermanos, delante de nuestras manos Y quiero que tú sientas lo que te quiero transmitir Lo que te quiero yo decir, porque también te duele a ti Porque también me duele a mí Porque también te duele a ti Porque también me duele a mí Medio vida luchando con el odio y el amor La ironía nos aplastó y no nos dio la solución Que yo yo, que yo yo Que yo yo, que yo yo Medio vida luchando con el odio y el amor La ironía nos aplastó y no nos dio la solución Que yo yo, que yo yo ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Media vida luchando con política y corrupción No me digas lo que haces, que ya no sé yo No me digas lo que tú traes, que traes la maldición Que engancháis a los mundos a la locadicción Es triste que te lea, que te vea todos los días Es triste que te lea, que me ha de sufrir Es triste y ya no es triste porque no me duele a mí Es triste y ya no es triste porque no... No me digas lo que tú traes, que te vea todos los días No me digas lo que tú traes, que te vea todos los días Hola, soy esa que vuela y suena como melodía Voy por todos los lugares, transmitiendo mi alegría Para ti quiero emoción, en ella quiero suavidad Pero que nunca esto ha sido malo en la humanidad Y porque son realidades y formas buenas de pensar Estoy en las religiones y soy un poco más fea Y cuando sueno bien militar, y cuando sueno bien militar Para ti quiero agresión, no quieres recibirlo No quieres recogerlo, no quieres recibirlo A lo largo de la vida tienes que reconocer Mucho vicio, mucho lujo y mucho placer Coches caros, chicas guapas y mucha emoción